hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno ahora les voy a hablar de el fabricante holandés spiker porque spiker está de regreso y quiere lanzar nuevos automóviles para el año 2021 decir el próximo año bueno con el apoyo de los propietarios de smp racing y vr engineering esta firma automotriz holandesa planea lanzar finalmente su s 8 prelia prelector entre otros entre otros modelos y bueno vamos a hablar de aquello bueno bueno desde hace ya algunos años el silencio en torno a la al fabricante holandés spiker hacía pensar que había hacía pensar que había llegado a su conclusión bueno pero poco se ha sabido de este exótico fabricante holandés que desde el año 2016 desde que en el año 1016 presentaron nuevo modelo llamado ceo chopper leitor que sin embargo no todavía no se llegó a producirse sin embargo parece que una vez más esta compañía automotriz holandesa resurge sus cenizas que tras tras años en una situación económica bastante con convulsa se ha conocido que ha recibido un importante impulso financiero que le va a permitir reanudar su actividad y va a lanzar alguno de esos automóviles que ya tenía pendiente para el año siguiente bueno bueno los los encargados de esta nueva inyección financiera son ni más ni menos que los dueños de las de dos de dos compañías de automovilismo rusas llamadas smp racing y br engineering el oligarca ruso boris rotenberg y su socio comercial mikhail pesis quien es el dueño de milán moradí bueno ambos al parecer son viejos conocidos dentro de la de esta de esta firma holandesa porque han tenido algunos de sus automóviles guardados en su garage bueno este mismo impulso va va a permitir por fin poner en producción y lanzar el ceo chopper leitor que se presentó en el edición 2017 el salón del automóvil de ginebra y será y será el mismo año que viene bueno va a ser el primero no el único automóvil que spiker tiene preparado para su lanzamiento otros viejos conocidos de esta firma automovilística son como por ejemplo el suv de 8 picking to parís y el vez y el b6 binator también están de nuevo en la nueva hoja ruta de la de la marca automotriz holandesa en la que se espera por fin encontrar la estabilidad que tanto tiempo han estado buscando bueno bueno y esto fue lo que explicó la firma automotriz holandesa en un comunicado no cabe duda que spiker ha tenido unos años muy duros desde la desaparición de sad automovil av en 2011 con esta nueva asociación esos días definitivamente se acabaron y spiker se convertirá en un jugador importante en el segmento de los super deportivos bueno bueno entre los planes de la de esta compañía automovilística holandesa también está impulsar su nueva planta de producción en alemania con un departamento post venta para sus compradores actuales y la apertura de un flagship store en en el pequeño en el pequeño principado de mónaco para el próximo año 2021 a la que se van a a la que se va a seguir más en otros rincones del mundo y con esto me despido adiós camifuera chao